Tantas escaleras y nunca aprendí a bajarme sin que me diera el voto de confianza No tengo un mami, verón y el chupete, quedo en otro lado, no es que me caigo, agármame la mano Cualquier cosa puede ser más y más fortuna que vos al teléfono de mi importancia Por mucho que nos nos dé, si una bola no gira no sirve pa' nada porque es atascada, mi amor Sigo siendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste y hoy lo querés tanto Que te encanta tenerlo Y hoy estoy tan calaico corazón que no le encuentro el pelo al huevo que tengo Delante de mi vida Hoy quien te dijo que nadie llegaba después de esos dos que golpearon la puerta Y no sabe a qué fiesta vinieron Ves que es bola y no gira y no sirve pa' nada porque es atascada, mi amor Que es bola y no sirve pa' nada, mi amor ¡Ah, ahorita ya es tu, eh! Música Música Conte una boca que no lo se suelta, pero sabe de mierda. Música 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 Música